La película que les vamos a presentar es como un ejercicio sociológico de agarrar un grupo de hombres que participó en una revolución, que se confronta con imágenes de esta revolución que son imágenes oficiales rodadas por el Instituto del Cine Nicaragüense, Incine, y la gente 30 años después reflexiona sobre qué fue esta revolución, cómo la vivieron y cómo la ven ahora. Y escogí agarrar gente que había, digamos, rodé como 50 horas de entrevistas con estas ocho personas que aparecen en la película y otras que por muchas de ellas no eran miembro del Frente Sandinista. Lo que me interesó es partir del punto de vista de gente que había sido involucrada en el Frente, excepto una persona, y hay un error en la presentación de la película que no se corrigió, que es María López Vigil, que es una periodista ex-monja que nunca fue miembro del Frente, pero los demás fueron miembros del Frente, unos se distancian del Frente a mediados de los 80, Moisés Hassan, y otros se distanciarán más tarde como los renovadores. Y el último que se distanciaba del Frente es Henry Ruiz, conocido bajo el apodo del comandante Modesto, que es miembro de la Dirección Nacional del Frente y que se saca del Frente de los últimos. Y lo que me interesaba era ver qué mirada tenían ellos sobre la experiencia revolucionaria sandinista. No sé si habrá tiempo para contestar sus preguntas después de la película, pero muy bien mañana puedo contestar a las dudas y las preguntas que surgirán después de la edición de la película. Muchas gracias. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1969. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Tiene una mano a la democracia ante el júbido desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses y 6 días. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Y la libertad tuvo hoy un nuevo significado. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Y la libertad tuvo hoy un nuevo significado. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Y la libertad tuvo hoy un nuevo significado. Soy de un nuevo significado. Y la libertad tuvo hoy un nuevo significado. Ya no más asomotas, ya no más asomotas. Este hombre ya Nicaragua no lo quiere. Ya no queremos más asomotas. Este no es hombre, ni es humano. Este no es hombre, ni es humano. Cada vez que pasaba un guardia se llevaba los trompos, se llevaba las canicas, nos metía terror y nosotros no podíamos hacer nada. Al grado tal que yo asocié muy rápido que vestido cachi y garan eran opresión. Deseo fervientemente que en el año de 1979 se cristalice la reconciliación de todos los nicaragüenses. Formulo los mejores deseos por un feliz y próspero año nuevo. Mientras tanto, él derramaba balas y bombas para la felicidad del pueblo de Nicaragua. Mientras tanto, él derramaba balas y bombas para la felicidad del pueblo de Nicaragua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sergio Ramírez Mercado, Violeta Barrios, Alfonso Robelo, Moisés Hazán y Daniel Ortega Saavedra por decisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional componen la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. ¿Cuáles son las primeras medidas que se ha tomado el gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua una vez que se ha dado a conocer públicamente? Bueno, tratar de encontrar un apoyo inmediato para el gobierno de reconstrucción nacional entre los países democráticos del mundo y especialmente los de América Latina. Bueno, esa es nuestra tarea principal y en el momento que nosotros ingresemos traversamos el momento de la Junta de Governación Nacional comenzaremos a trabajar en los asuntos de orden interno que serán muchos y muy difíciles. Buenos días. ¿Cuál será la primera medida que tomará el gobierno de reconstrucción ahora que entró en funciones? Mira, la primera medida que va a tomar, que vamos a tomar el gobierno de reconstrucción nacional en nuestra patria será empezar a ser por una democracia que no la hemos tenido desde hace 45 años. ¡A! ¡Tres veces la E! ¡Tres veces la E! ¡Tres veces la A! ¡A! ¡Adelante brigadistas! ¡Pégale juego colchín! Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con fal, con pistolitas, ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. Y dice cada uno que más siempre está, y en este brigado a salvaventizar, y con todo el pueblo bien organizado, entender mejor nuestra función, que seguir defendiendo toda la conquista, y profundizando la revolución. No tengan ese cúnel alto, para jurar, cumplir con la salida de la tarea, y alcaletizar nuestro pueblo, después de haber cumplido con el coercio, señaló nuestra revolución. Después de haber cumplido con el coercio, señaló nuestra revolución. Estoy bastante orgullosa de que todos mis hijos puedan participar en la cualitación. Este, es un hito de la revolución. La Cruzada Nacional de Alcabez Cuscepción fue, en mi opinión, una de las tareas más hermosas, más edificantes, más educativas que hicimos en la revolución. Casi el 50% de este país eran alfabetos con Somoza. Digamos que esto realmente fue una maravilla. Y luego fue una maravilla, de verdad, que tantos jóvenes urbanos, finalmente, reconocieran esa otra Nicaragua, abandonada, olvidada, humillada. 470 brigadistas en esta estancia, no me refiero. ¿Cambio? Frente a la experiencia que tuve de conocer, de convivir, de sentir en carne propia la miseria en que vivió el campesino, eso me dio una conciencia de clase, porque antes no la tenía realmente. La, 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 la. La, 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 la. Bien, bien, bien. La segunda batalla, vamos, eventualidad los llama. Somos la pujante vanguardia, la raíz y la familia. El 23 de agosto de 1980 podemos afirmar con seguridad y orgullo de la tarea que nos fue asignada desde los primeros días de la victoria ha sido cúlmina. Ya me voy, ya me despido con todo mi corazón y por cierto agradecido porque ya de Nicaragua a la ignorancia para siempre hemos vencido. Yo creo que el contramomentum viene cuando se cierra la campaña y regresan los alfabetizadores, entonces la dirección nacional decide y es Humberto Pérez el que habla en ese acto que automáticamente todos los muchachos que fueron a la cruzada pasan a ser miembros de la juventud sandinista. Esto se devuelve un absurdo porque rompe la magia. ¿Cuál es el rumbo de la revolución? era un gran debate. ¿El rumbo estratégico es no alineamiento economía mixta y plurismo político? Pues no. El rumbo estratégico es el socialismo. Y el socialismo que nosotros conocíamos era lo contrario del modelo de economía mixta, plurismo político y no alineamiento. El socialismo que conocíamos era el socialismo europeo. Que era alineado, monopartidista, ¿verdad? Y con una economía profundamente estatizada. Pero siempre estuvo la contradicción, es decir, el sandinismo planteó el pluralismo, pero actuaba como partido único. La otra parte era que cómo vamos a hacer, cómo vamos a distribuirnos nosotros. Nosotros, cómo vamos a armar el ejército, cómo vamos a armar la policía. Y eso se me acuerda en unas discusiones terribles, largas, tediosas, para distribuirnos las funciones. En diciembre el gobierno se reestructura, desaparecen los ministros que no pertenecen al Frente Sandinista, y el poder se consolida totalmente alrededor del Frente Sandinista, y hay miembros de la Dirección Nacional que pasan a ocupar ministerios de Estado estratégicos. Entonces son ya islas de poder que no estaba concebido que fuera así, ¿no? Hay un hecho absolutamente claro. El poder radicaba en la Dirección Nacional del Frente. La Junta de Gobierno era a lo más un órgano ejecutor de una cantidad de cosas que eran decididas por la Dirección Nacional del Frente. El poder se concentraba en la Dirección Nacional, y para estar más claros todavía, se concentraba en los dos miembros, los dos hermanos de Ortega. La renuncia del ingeniero Roelo se conoce pocos días después de la presentada por la compañera Violeta Barrios de Chamorro. No quiero que tomen, por favor, esta renuncia malpensada, desniversada, es propiamente el pornoctivo de esta luna. Yo respaldo este camino. Es decir, yo no veo que sea en ese momento posible otro. Yo pienso que debe consolidarse un poder fuerte para poder hacer cosas, para poder llevar adelante la transformación. Yo soy militante del Frente San Enrique, estoy en la Junta de Gobierno, me alineo con estas posiciones de conciliación del poder. Se ha hablado de la educación, se ha hablado de la salud, se habla de resolver los problemas de la población de nuestro país. Pero en términos reales, si no hay producción, no habremos resuelto los problemas de la miseria, de la distribución del trabajo en nuestro país. ¡Viva la ATC! ¡Viva la unidad de obrero campesina! ¡Viva la unidad del pueblo! Esa insistencia sobre el papel de los trabajadores, sobre la clase obrera, sobre el campesinado, es una insistencia de clase de la revolución, que en el andar del tiempo uno la perdió, pues la iba perdiendo, pero se ve que en los momentos, nacientes de la revolución, tenía una esencia de clase poderosa. Esa es la que yo ya posiblemente he venido olvidando. Y por eso me causa emoción de escuchar lo que está bien. La clase obrera debe estar claro cuáles son los momentos históricos que han vivido. Una de ellas es alcanzar la claridad por qué se unen. Alcanzar la claridad de que han vencido, de que han triunfado y que tienen que defender ese triunfo a todas formas. ¡Foé, fock me! ¡Foé, fock me! ¡Foé, fock me! Estas minas desde este momento están dejando de ser de propiedad extranjera y pasan a ser de propiedad del pueblo. Los beneficios no los vamos a estar gozando dentro de tres, cuatro días, sino que necesitamos un gran esfuerzo, un gran sacrificio, sobre todo este primer año. ¿Por qué? Porque el futuro de este país está en manos, está en poder del pueblo. A partir del primer aniversario de la revolución, el discurso más importante del año, que es el discurso del aniversario y de cada aniversario de la revolución, ya queda en manos de Daniel Ortega. Este es un momento en que Daniel Ortega pasa a ser lo que podríamos llamar un primus interpare, dentro de la dirección militar-política del Frente Sandinista. Y es lo que lo pone en camino de asumir el liderazgo de la revolución. No porque fuera el dirigente más atractivo, no porque fuera el dirigente que tuviera más carisma, sino precisamente por todo lo contrario. Pues este fue una especie de caballo de Troya que Humberto Ortega usó para promover a su hermano, diciéndole que no se sientan amenazados porque Daniel no es capaz de amenazarlos a ustedes. Y de esta manera se llegó a consolidar que en su liderazgo dentro del Frente Sandinista vivía y las consecuencias las estamos viendo ahora. Los comprometemos hoy a mayores esfuerzos, a mayor sacrificio, a mayor disciplina, a mayor superación. Fidel Castro es la imagen, Fidel Castro su manera de hablar. Es un modelo que los comandantes de la revolución buscan imitar, porque Fidel Castro es el gran modelo, no era un maestro del histrionismo, no era un maestro de la oratoria. Y algunos de los comandantes nicaragüenses no tenían esa misma categoría. Que estarán dispuestos a luchar por nuestra patria, a luchar por las conquistas de nuestro pueblo. Yo diría que albergo la esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda. Y estamos seguros de que la revolución sandinista influirá mucho en nosotros. como estamos seguros de que influirá extraordinariamente su ejemplo en el resto de América Latina. Y Bak ripe hermos, el retratador, el control se plantease suele rosa, Right, aquí vemos dónde tenemos amor és la bobidad, y que es difícil para el resto del molecule. Y, ese es el único caso de la estétapos de la población sanantinais que la población sanadora delelleuso resumida de la población sanitaria Los hombres de la tierra deben de vivir por la tierra El discurso del Frente Sandinista tempranamente habló de la justicia para el campesinado y esto significaba redistribución de tierra ¿Qué pasaba con la hacienda esta? La gente pensaba que iban a ser desmembradas y que iban a ser repartidas individualmente a los campesinos pobres e incluso a los obreros Esto no fue así, efectivamente, estas empresas se quedaron en manos del Estado Les entregábamos la tierra, pero no les entregábamos el título de propiedad ¿Cuál fue el discurso? Que todos repetimos, nosotros también en la zona Son empresas propiedad del pueblo, son de todos, es de todo el pueblo Pero como es de todo el pueblo, todos tenemos que cuidarlo Peor aún, que nosotras les dijimos, el Frente les dijo Bueno, ustedes tienen derecho a la tierra, pero como nosotros no queremos hacer más capitalistas ¿Verdad? Queremos acabar con el capitalismo, les vamos a entregar tierras, pero en cooperativas Y los campesinos no querían trabajar en cooperativas Querían seguir trabajando, como históricamente hicieron, individualmente la tierra Y sentirse dueños de su pedazo de tierra Entonces teníamos, por un lado, que les estábamos imponiendo una forma de organización Y por un otro lado, que no les estábamos dando certeza con la seguridad de la tierra Y estábamos convencidísimos que el campesinado y la clase obrera, por venir de donde venían Estaban dispuestos a construir la revolución Creo que esa fue la máxima ingenuidad o estupidez, no sé Que pudimos cometer en aquella época Nos lo creímos todos Desde la Dirección Nacional hasta el último activista del Frente Sandinista Que era una reforma agraria destructiva Destructiva, que eran grandes cooperativas en las que nadie era dueño de nada Y todos eran dueños de todos Y entonces chequé un montón de árboles antes que los corte Fulano los voy a cortar yo, porque como es de todos Entonces el lío también Y antes que el otro vaya a hacer eso, me los llevo yo Entonces una reforma agraria destructiva Destruyó el agro nicaragüense absolutamente Todos ahora, como hermanos Estamos produciendo, estamos trabajando durísimo para sacar a este país de la miseria Esa es una de las cosas más importantes Nosotros no vamos a poder ser ricos si no trabajamos No vamos a poder tener mejores condiciones de vida si no levantamos fuerte esta producción Yo creo que uno de los grandes errores de la revolución Fue introducir un sistema paternalista en el campo Lo primero que hicimos fue rebajar la jornada de trabajo Es decir, asegurar beneficios sociales, mejorar las condiciones de trabajo, los salarios Pero no mejorar la productividad Por otro lado, la reforma agraria combinada con el Ministerio de Comercio Interior Empezaron a establecer a los propios independientes Les establecían precios para sus productos Les querían decir que iban a sembrar Que clase de producción iban a hacer De manera que empezaron a usar la fuerza para Si un producto sacaba un quintal de frijoles Y lo querían hacer vender Este quintal de frijoles no lo puedes vender vos por tu cuenta Tienes que irse la vender que almacena la empresa del Estado Esta manera que se fue levantando Tanto por razones económicas Como por razones incluso ideológicas Porque muchos de los que llegaban allí Lleaban con la soberbia y la arrogancia A tratar mal al campesinado E incluso a atentar contra sus creencias religiosas Ahí llegaban a decirles Que si Dios no existe Que de hecho Algunos pues Y eso chocaba con el campesino nuestro Es un campesino muy religioso Es decir, este marxismo ateo De estorbar el culto religioso De imponer la ideología marxista Esto temorizó mucho a los campesinos Y sobre todo cuando algunos de estos muchachos Empezaron a hacer actos de represión ¿No? ¡Gracias! Nos costó mucho entender por qué ese campesinado pobre empezó a meterse con la contra. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta de cómo se iba alimentando un malestar, unas críticas, unos miedos que tenían que ver con la tierra. Que tenían que ver con la guerra, pero que tenían que ver con una dimensión más sofisticada, con la preservación de su cosmovisión. Esto no entendimos, como no lo entendimos con los indígenas. Y cuando te hablo de cosmovisión, te hablo de toda la manera en cómo organizaron o tenían organizadas su vida los conceptos de Dios. Los conceptos del bien y del mal al fin y al cabo. Ahora, los Sanamistas, cuando se han controlado la comunidad, y esto era un organizado grupo con sus ideas, y ahora están tratando de control de la comunidad. So, they first began by taking away their teachers. Now, that was an insult to the Indians. They took away their Mesquita-Indian teachers. And then they had insult to insult. They put Cubans into their place. And this was an insult to the Christian sensibility of these people, of the Mesquita people. And this began a snowballing effect, of tension between the Indians and the Salamista revolution. After that, another thing that the Salamistas started doing was, they began taxing the Indians. But this was hard for the Indians to take. They literally had to turn over 100 pounds of beans, 100 pounds of rice, forward to the military. They finally decided not to recognize the communal land title of the Indians. And there's only one thing that caused the Indians a lot. Because once they touched their land, the Indians figured, we have nothing left. They're taking away our land, they're going to take away our land. For our customers, we have nothing left. So the Indians began giving a study of that. We were the first set of people that were pressured by the Sandinist government. And in the month of September of 1980, I believe the 29th of September, we had a pressure by the Sandinist troops that came from the interior of our country. And it obligates us to be part of this fight that we are carrying today against a communist government. So the people, two of them, and the different ethnic groups that are on the Atlantic group, they are pressured the same way by the Sandinist government. All the people who had to carry out their land in the country, all the other people who had to carry out their land. Cuando Reagan empieza a organizar la contrarrevolución, empiezan a suministrar armas y recursos, sobraban campesinos que quisieran tomar las armas. Producieron entonces de esta manera, pues se trata, estúpido, arrogante y autoritario de querer controlarlo, fomentaron el alzamiento del campesinador y crearon el ejército guerrillero más grande que ha existido, creo, en América Latina. El ejército la compró. Rápidamente se dio a venir la voluntad norteamericana de tener un enfrentamiento con la revolución. No cuando estaba gobernando Carter, pero Carter fue perdiendo fuerza en los Estados Unidos y fueron ganando fuerza los republicanos. Y el que estaba al frente de este negocio era Ronald Reagan, un hombre sumamente agresivo, cuya tesis principal era una tesis de guerra, ¿verdad? Y que era guerra en todos los frentes. Nicaragua para Ronald Reagan era un frente. Gracias. Central America's problems do directly affect the security and the well-being of our own people. ¿Must we just accept the destabilization of an entire region from the Panama Canal to Mexico on our southern border? ¿Must we sit by while independent nations of this hemisphere are integrated into the most aggressive empire the modern world has seen? Cuando vieron que la dirección del frente continuó enviando armas al salvador, continuó alineándose. Y continuó con un arresto de candidatista y nos llevó finalmente a la guerra. Entonces el señor Riga se arroba el derecho de enviar las fuerzas militares a Nicaragua. A matar Nicaragua no es la primera vez que lo hacen. Los gobiernos imperialistas de los Estados Unidos no es la primera vez. Y después que nuestro pueblo toma el poder y quiere construir su propio destino, al señor Riga no le gusta. Y nos declara la guerra. ¡Viva la lucha por la paz y los defensivos de la patria! ¡Viva la paz y los defensivos de 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 la ¡Gracias! 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 Para mi cristal fraternal del pueblo de Vietnam y el pueblo de Caragua. ¡Viva Ho Chi Minh! ¡Viva Sandino! ¡Hochimén, buena! ¡Sandino, buena! La región centroamericana está siendo una vez más amenazada con la intervención armada de la potencia militar norteamericana y han implementado una estrategia de guerra intentando ahogar en sangre la demanda popular. Los Estados Unidos se han propuesto desestabilizar para destruir a la revolución popular sandinista en Nicaragua. Y han escogido a Honduras como base de operaciones en la implementación de sus planes. Los pueblos militantes de las causas justas sabremos enfrentar con firmeza y madurez las dificultades venideras. Y en la defensa de una paz digna, el papel beligerante de este movimiento será determinante. Suspucarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Este uniforme me acompañó durante más de siete años de mi vida. Esta foto me la tomaron en fantasma. El fantasma era una zona muy hostil al frente. La guerra se había agudizado. Había mucha gente que estaba o colaborando o ya alzada con la contrarrevolución. Y la respuesta del Frente Sandinista, del Ejército y del Ministerio del Interior, particularmente de la seguridad del Estado, fue una respuesta muy severa. En fantasma hubo mucha violación de los derechos humanos básicos de la gente. Hubo gente que fue torturada. Hubo gente que fue desaparecida. Hay mujeres que fueron violadas. Y lo grave es que los representantes del Frente Sandinista no solo avalaron estas violaciones a los derechos de las personas afectadas, sino que también participaron activamente. De hecho, hay gente que aceleró su huida a la contrarrevolución por miedo a ser torturado, por miedo a ser capturado y por miedo a ser asesinado también por la estructura oficial de la revolución. Era muy difícil trabajar con hombres de la guerra. Es decir, con hombres que no estaban educados para entender a la gente, para entender el sufrimiento de la gente, para entender que una revolución que pretendían cambios tan maravillosos, tan necesarios para el país, pues no eran cambios que se podían hacer matando a la gente o torturando a la gente. Era muy difícil. 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 Una de las mayores estupideces que pudimos cometer en el Frente Salonista fue habernos peleado con la Iglesia Católica. ¿Te imaginas lo que significó para nosotras el año 83? Venida del Santo Padre, subrayo Santo. La mayor parte de la gente creía en el Papa como el Santo Papa. Hemos trabajado alrededor de dos meses preparando la venida del Papa a Nicaragua. Llevamos miles de campesinos de todo el país. Puedo decir que desde que él bajó del avión yo presentí que iba a haber problemas. Entonces la expectativa era enorme. Calculamos 700 mil personas. Nunca en la historia de Nicaragua hasta ese día había habido tal cantidad de personas en la calle. Había personas favorables al gobierno revolucionario y desfavorables. Había todo tipo de personas que llegó a la plaza. ¡Viva el Papa! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Iglesia Católica! El país en guerra ya había habido muertos. Aquí hubo gente que esperó que el Papa iba a detener la guerra. Aquí hubo gente que esperaba que el Papa iba a mandar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos por compasión por un pueblo tan pobre y tan atacado ya a esas alturas. Había casi un pensamiento mágico de pensar que el Papa iba a resolver lo que estaba ocurriendo en el país. ¡Jesucristo, primogénito entre muchos hermanos de él, habéis sido revestidos en vuestro bautismo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Iglesia Católica! Ahí creo, sin duda, que activistas del Frente Sandinista que estaban en la plaza empezaron a generar la consigna con la que habíamos ido a esta celebración ¡Queremos la paz! Eso es lo que la gente empezó a gritar. ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! Y el Papa, en vez de responder a esto y diversificar o modificar su discurso, es cuando da ese grito, terriblemente agresivo, ¡La primera que quiere la paz es la Iglesia! Peor, porque la gente percibió en su tono que no era paz lo que estaba hablando, que había agresividad. ¡Queremos la paz! ¡La primera que quiere la paz es la Iglesia! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! Es en ese momento donde se acercó a mi embajador de Nicaragua en Venezuela que estaba con todos los diplomáticos que habían venido a celebrar a Managua, a recibir al Papa y él se acerca a donde estábamos los que estábamos transmitiendo la cadena radial y me dio una orden. Me dijo, cállene la boca a ese hijo de puta y ponga el himno del Frente Sandinista para callarle la boca a ese hijo de puta. Yo le dije, no, Aldo, eso no se puede hacer. Era durante la homilía. Y yo dije, no se puede hacer, no lo podemos hacer. Pongan el himno del Frente Sandinista, lo teníamos ahí, la música del Frente Sandinista. No le dije, eso no se puede hacer, no lo vamos a hacer. Nos sentíamos súper contentos de haberle gritado al Papa, que además se lo merecía, pues, esto no es la discusión. El Papa se lo merecía, porque vino con toda la arrogancia típica de los jerarcas de la Iglesia Católica a darnos clases. La Iglesia Católica fue la única referencia protectora que el campesinado tuvo durante décadas. ¿Cómo es que queremos irresponsablemente, arbitrariamente, sustituir esa autoridad de la Iglesia, porque ahora venimos los revolucionarios a ofrecerles la revolución? Nicaragua, esta pequeña nación se impone una difícil tarea, institucionalizar su revolución, llevando a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias, en medio de una pronta guerra de agresión. El Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua, por cuanto, Daniel Ortega Saber, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, resultó electo presidente de la República de Nicaragua. Los gobiernos que estaban más cerca de la revolución, que estaban en el proceso de mediación con la administración Reagan, que eran Panamá, Colombia, Venezuela y México, no vinieron los jefes de Estado a la toma de posesión, sino que enviaron a sus cancilleres, como para bajarle el perfil a la importancia que esta toma de posesión tenía. Y todo esto era nada más que un reflejo de la complejidad de la situación internacional que Nicaragua vivía. Y entonces, el mayor momento de tensión en las relaciones con la administración Reagan, el mayor momento de tensión interna en la guerra contra la revolucionaria. No hay leche, no hay queso, no hay huevo, no hay arroz, no hay azúcar, no hay hielo, no hay nada. El principal problema de la crisis económica que vive Nicaragua es que nosotros tenemos altos déficits en divisas, altos déficits en dólares. Este plan económico lo estamos haciendo este año con un déficit de 300 millones de dólares que todavía no hemos podido cubrir. Mientras esos dólares hagan falta, porque estamos siendo víctimas de un bloqueo financiero, de un bloqueo económico, que es parte de la guerra, todas las medidas económicas que nosotros comemos no pueden ser medidas a largo plazo. La policía, pues, le lo doy de comer, porque a mí me dan 5 libras de arroz y con 5 libras de arroz no le voy a dar de comer al mebe, hijo. ¿Y a qué cree que se lo debe? Ya, porque ellos mismos dicen que la comida que hay aquí hay que menorarla porque dice para los que están peleando. ¿Y a qué cree que no es importante? Y los que están peleando dicen que no le dan de comer. ¿Por qué le dan de comer? Porque no le dan de comer. ¿No? ¿Por qué le dan? ¿Y por qué le dan? ¿Ontos bajos del mundo? ¿Por qué le dan? ¿Por qué le dan? Entonces, porque le dan a eso. ¿Eso es lo que le dan? Empezó a racionarse la alimentación. Y entonces se dio una tarjeta de racionamiento. Y a la tarjeta de racionamiento, la demagogia lo llamó la tarjeta de garantía. Los problemas que hemos tenido, pues, yo creo que no se los podemos atacar, pues, al gobierno revolucionario, sino, pues, al imperialismo. La pobre señora tiene que decir, lo que tiene que decir, si dice otra cosa, le puede ir mal. No hay para vosotros. Por lo tanto, estamos estableciendo en el país la ley de emergencia nacional para proteger a la revolución, para salvar a la revolución. La revolución en la revolución en la revolución. 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 La revolución. La revolución en 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 la revolución. 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 tenía muchos matices, pero todo se volvió blanco y negro. Y me parece que ese fue uno de los daños seminales, germinales de la revolución. En la retórica que teníamos, en la retórica revolucionaria, efectivamente, que había muchas responsabilidades que se las poníamos a cuenta de la intervención norteamericana y que nos liberaba de revisar críticamente los hierros, los fallos, los errores que estábamos cometiendo en la política interna. ¿Y sabe qué pasó ahí con eso? No pudimos ver en la prensa, me refiero a la prensa, la crítica necesaria que demandaba la revolución. No la pudimos ver. Porque todo se fue al conflicto, si no se vieron los puestos administrativos, los abusos que cometíamos, la violación a los derechos humanos, no la pudimos ver. Sino que solamente vimos el manojo del conflicto militar entre la resistencia y nosotros. Esta gente de la dirección, los Roteis y compañías, se enfermaron de la cabeza. Y demasiada gente de alto nivel político e intelectual empezó a alabarnos. Y Daniel Otega sigue todavía. Daniel Otega sigue empeñado en creer que él es un personaje a nivel internacional, que es importante a nivel internacional. Él sigue empeñado en creer y quiere jugar un papel destacado. Él quiere ser Fidel Castro, más que Fidel Castro, por supuesto, es de borrita de estatura internacional. Hay una obsesión megalómana y buena parte de sus acciones tienen esa motivación. Quiero ser importante a nivel. Que cuenten conmigo. Fui entonces cuando yo dije aquí ya si me tengo que ir y mande mi carta de renuncia. Cobra, Dios mío. Cobra, Dios mío. Sabía por información directa, directa, que la Unión Soviética no nos iba a mantener, pues, económicamente. No teníamos divisas, no teníamos producción, no teníamos... Entonces, colapsaba. Y el comunismo de guerra era la solución. Eso hubiera sido nuestro suicidio. Hubiéramos quedado vivos, pues. Entonces, lo que nos quedaba era el camino de resolver el asunto. Por otro lado, en las contradicciones mundiales, la Unión Soviética comenzó a jugar lo que pasó con la perestroika, pues. A un arreglo con Estados Unidos. Y mantener, dijéramos, un conflicto. Estaban negociando hasta los puentes. Nosotros íbamos a terminar siendo negociados también. Los acuerdos de esta fuerza se cumplieron. A la paz en libertad que claman nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país. Estoy en la seguridad de que ambas partes cumpliremos. ¡Ay, Nicaragua, 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 la flor más linda de mi querer! Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de mi ángel. ¡Ay, Nicaragua, toma dulcita! Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de mi ángel. La guerra había llegado a su fin y la única salida eran unas elecciones. No había otras. Nosotros fuimos a las elecciones en la confianza de que las íbamos a ganar. Pero no podíamos dejar de ir. La inflación había llegado a unas alturas estratosféricas. Un dólar valido a no sé cuántos millones de Córdobas. La infraestructura estaba destruida. Las exportaciones estaban por el suelo. No había producción. Después de muchos años yo veo muy lógico que las hubiera ganado doña Violeta. Que la gente viera que la única salida a esta guerra que había destruido al país, que había costado ya 50 mil muertos, una población de apenas 4 millones de habitantes, tuviera su fin, ¿no? Eso es lo que la gente buscó al votar. Los andinistas perdieron las elecciones y entregaron el gobierno a Violeta Barrios de Chamorro. Todas las transformaciones efectuadas por la revolución fueron cuestionadas por los nuevos gobernantes. Yo estoy convencido, como éramos en ese momento, y como éramos ayer, que si nosotros habíamos pensado que íbamos a perder, preparamos un plan B, para robarnos la elección. ¿Me explico? Pero nosotros vamos a ganar. El pueblo está ahí. Es una cosa de conciencia. Nosotros vamos y nos la vamos a jugar porque tenemos la capacidad de hacerlo. Si en el caso, nos preguntó, nos observó, fue una especie de pregunta. Así que, se decidieron jugárselas en las elecciones. Es el único camino que nos queda. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular por la votación en estas elecciones. Y estábamos muy tristes con la derrota. No lo podíamos creer. Primero, no lo podíamos creer. Esto no nos puede estar pasando. Esto no puede ser verdad. Esto es una burla. No puede ser. Es decir, porque lo otro era, no sabemos nada. No sabemos dónde estamos parados. Tenemos diez años de trabajar con la gente y no la conocemos. En el momento de la derrota electoral, como realmente el Frente Socialista no contaba con perder, estaba seguro de su victoria, en ese momento y en el tiempo especialmente de la transición que va de febrero de 1990 a abril de 1990, hubo un acomodo colectivo de propiedades que pasaron de manos del Estado a manos de particulares, dirigentes sandinistas, vehículos, casas, tierras, fincas. Ese proceso que inicia en ese momento de transición se prolongó durante un tiempo y constituye lo que se llama La Piñata. La Piñata es una celebración infantil propia de México y Centroamérica donde un día de fiesta los niños rompen un muñeco que está lleno de caramelos o de regalos, ¿verdad? Entonces se le llamó Piñata porque fue alegre, fue festivo, fue irresponsable, fue divertido, fue una fiesta el repartirse los bienes del Estado. Hubo otra fase que es cuando el gobierno comienza a privatizar todo lo que es público porque el Fondo Monetario le pone como condición que tienen que privatizar todo el área pública. y entonces los sindicatos del Frente Sandinista aceptan la privatización al fin con la condición de que el 30% de las acciones de estas empresas del Estado van a pasar a manos de los sindicatos y esta es la segunda parte de La Piñata porque estos son bienes mucho más cuantiosos de los que se habían repartido en la primera piñata que pasan a muchas manos privadas haciendas de café plantaciones de arroz muchísimas plantaciones de azúcar fábricas empresas de transporte urbano y es aquí donde hay una segunda gran repartición y donde salen muchísimas fortunas. Yo recuerdo por ejemplo que el padre Javier Gorostiaga que ya murió un economista famoso de los jesuitas de Centroamérica le llamó a La Piñata el jarakiri épico que se hizo en Frente Sanerista. y en Frente Sanerista. Y en Frente Sanerista. La salida del frente para mí fue dolorosa y lo que estaba dejando era mi vida política mi vida política identificada como una política revolucionaria en la cual yo creía. Eso es como retirarse de algo que uno ha creído siempre y de repente ve que ya este objeto de fe ha cambiado tanto que uno termina disparado. yo no salgo por mi voluntad de irme a militar a otra fuerza política. Yo paso reflexionando. Para mí romper con el Frente Sanerista no es como salirme de esta habitación. Es un proceso de ruptura profunda emocional porque es una bandera bajo la cual combatimos en asuntos de vida o muerte. Es decir, la identidad emocional no es como la identidad política que uno tiene con un partido común silvestre. Ahora, si nunca he tenido una profunda conexión emocional una profunda conexión personal y una profunda conexión vital. Entonces, claro, romper es un duelo. Claro, es un duelo. ¿Por qué quieres ser presidente del país nuevamente? Yo soy presidente de Nicaragua nuevamente porque creo que nos debe dar la oportunidad de gobernar en paz. Daniel Ortega al quedarse con el control del Frente Sanerista se convierte en el único heredero de la revolución y se convierte entonces en el propietario de la nostalgia revolucionaria. Casi el 40% del electorado joven y adulto está atrapado en la nostalgia de la revolución. Ahora, hay gente que dice que es usted el que está gozado como candidato. Va por candidato por cinta vez consecutiva. Si pierde esta vez ¿va a seguir intentando o se va a retirar? Sencillamente yo respondo a eso. y estoy partiendo de que vamos a ganar las elecciones. Es decir, la palabra pierdo no la veo en este contexto. Creo que las condiciones están dadas para que el Frente Sanerista con la convergencia y con Daniel como candidato a la presidencia logremos la victoria electoral y que es lo que finalmente le va a venir a dar a este país estabilidad de largo plazo. ¡Gracias! 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 La revolución es una nueva revolución, como dice el discurso oficial del presidente Daniel Ortega. No, la revolución es una, la revolución no es una obra del pueblo, una obra de masa, una obra única, no es repetible. Daniel necesita un traje revolucionario para estimular lo que se ha convertido en un gobierno personal, en un proyecto personal de ambiciones de él, de su familia, de ambiciones de dinero, de ambiciones de poder político sin ningún resultado práctico para el pueblo nicaragüense. Y el periodista Carlos Fernando Chamorro fue sometido durante cuatro meses a una campaña de intimidación en la televisión y la radio oficial, que le acusó de toda clase de delitos, tomando en cuenta que la supuesta denuncia se sustenta en un tipo penal inexistente. Y exigimos que el Ministerio de Gobernación cede la persecución y no siga siendo más instrumentos de fines ajenos a su función. Los delitos políticos solo los establecen las dictaduras o los regímenes fascistas, y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno de Daniel Ortega, ilegalizando a la sociedad civil, criminalizando el derecho de asociación y criminalizando la libertad de expresión en este país. Estas son las responsabilidades que nosotros le atribuimos al señor Ortega que mal gobierna este país. Es un gobierno que tiene el control casi, casi total de todos los poderes del Estado. Hay mucha gente que con razón hace una comparación entre el gobierno de Ortega y el gobierno último de Somoza, en términos de cómo fue capaz de cooptar y comprar. Cooptar, comprar y amenazar para mantener bajo control todos los hilos del poder. Es posible que el somocismo sea algo que está en la atmósfera de Nicaragua y que los políticos todavía lo respiren y lo repitan, incluso sin darse cuenta. El proyecto de este gobierno es un proyecto que tiende a ser totalitario y autoritario. No hay reacción suficiente de parte de la sociedad, eso es cierto. No la hubo a los comienzos del somocismo tampoco. El segundo gobierno de Ortega no es una revolución, es un gobierno que combina una tendencia autoritaria en lo político a concentrar el poder, a reprimir cuando necesita reprimir, no con el ejército y la policía, sino con fuerzas de choque paramilitares, y que por el otro lado es un gobierno que si tiene que violar la ley para mantenerse en el poder, lo hace. Y eso conlleva semillas de su propia destrucción a largo plazo. Yo no sé qué va a pasar en el futuro en Nicaragua, pero sí me preocupa que el ejército y la policía entren en ese proceso de cooptación y de expulsión en el modelo de Ortega de ese Estado, caudillismo, familia. Es sumamente peligroso para el futuro. Estamos aquí para protestar contra el dictador actual Ortega, que quiere usar nuestra constitución como papel higiénico y poner una reelección ilegal. En Nicaragua ha habido una ruptura del orden constitucional, se han aplastado las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, mandándole al gobierno un mensaje a la ciudadanía de que en este país no hay más ley que la voluntad de un dictador. Y los nicaragüenses conscientes, los ciudadanos libres, hombres y mujeres de este país se deben dar cuenta que si ahorita no luchan por su derecho, nos van a aplastar a todos. Esto es la lucha de un pueblo en contra del yudo opresor que se quiere implantar. Por eso está el pueblo, el que no tiene partido, para decirle a Ortega que no es posible que ponga una dictadura, porque aquí va a haber la resistencia de un pueblo. Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Faltan solamente dos semanas para las elecciones del 6 de noviembre y esta noche les presentaremos los resultados del segundo estudio sobre los votantes independientes. Es evidente que los observadores internacionales tienen plena capacidad para documentar todas las anomalías e irregularidades que se han presentado antes del 6 de noviembre y lo que puede ocurrir este día. Pero en última instancia, la posibilidad de prevenir un fraude el día de la elección solo depende de la presión y la voluntad popular que logre desatarse. Para Nicaragua es el momento de tomar la elección. Vamos a una segunda edición de una dinastía. En la primera, son muchos muertos, mucha sangre, mucho dolor y mucha destrucción que todavía no hemos terminado. Ese es nuestro problema como sociedad y en consecuencia, si no está frente a nosotros y no asumimos las consecuencias completamente las de nuestro acto, estamos condenados a repetirlo. 30 años después, don Sergio, ¿valió la pena sacar a Somoza? ¿Cómo ve usted a su Nicaragua hoy? Yo la veo mal, pero valió la pena. El hecho de que un Somoza sustituya a otro Somoza 30 años después, como parece que está ocurriendo en Nicaragua, no le quita nada de valor a la lucha eróica que tuvo el pueblo de Nicaragua para deshacerse de un dictador. Ahora se trata en Nicaragua de evitar una nueva dictadura y creo que ese debe ser el empeño de todos los nicaragüenses y también de la comunidad internacional. La base del pensamiento, la base del ser, de la mística revolucionaria es la conciencia a la producción de nuevas humanidades, que es el pueblo produjo en sus propias formas de vida. La base del pensamiento, 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 la base del pensamiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Han llegado otras dos preguntas a la mesa. Las leo ambas. La primera dice, ¿qué tan acertado es decir que el gobierno de Ortega es una dictadura y compararlo con el de Somoza y compararlo con el de Somoza? Otra emparentada dice, esta, ¿podría explicarnos por qué Ortega logró regresar al poder después del gobierno de Chamorro y cómo explicar que el gobierno sandinista invitara al Papa Juan Pablo II cuando había dado señales precisas de su posición anti sandinista? Sí, esas están emparentadas, sí. Vamos a hacer las cosas históricamente. Visita del Papa. Esta fue una invención táctica de algunos asesores de los terceristas que pensaron que iban a obtener del Papa que rezara por la paz en Nicaragua y que no criticara el gobierno. Y, digamos, el tiro le salió por la culapa. Respecto a la otra cosa, la comparación entre Ortega y Somoza. Uno, hay que pensar que la comparación se hace con los dos Somoza que fueron los peores. Es decir, el padre fundador de la dinastía y el último de los dos hijos. ¿En qué la comparación me parece aserrada? Somoza llega al poder pactando con el partido tradicionalmente opositor de los liberales, los conservadores, y distribuye escano a los conservadores para gobernar con ellos con acuerdos que pueden hacer pensar en los del Frente Nacional aquí. La diferencia es que Somoza va a imponer cambios a la Constitución para poder reelegirse varias veces o poner un títere un breve tiempo y destituirlo. El presidente se queda unos meses y entonces no hay reelección inmediata. ¿Qué hace Ortega? Y, a mi juicio, la cosa no es lo suficiente tocada en la película y fue un debate muy duro que tuve con la cineasta y la productora, que no quisieron. Es que para entender cómo se puede reelegir Ortega hay que contar una historia bastante siniestra, que es la de la violación de Soy la América, la hijastra de Daniel Ortega. Durante el gobierno de Doña Violeta, en los 90, la hijastra de Ortega puso una demanda por violación repetida en contra de su padrastro. Y la juez que empezó a seguir el caso era una juez sandinista que sepultó el caso. Después hubo una segunda juez que puso al aire el caso y que intentó, digamos, defender Soy la América. Y después de esto salió la acusación contra Arnoldo Alemán de desvío de fondos después del huracán Mitch. Entonces se pactó lo siguiente entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Mis diputados hacen que se suspenda la acción jurídica en contra de ti y mis magistrados, los magistrados liberales en la Corte Suprema de Justicia, apoyan a los magistrados sandinistas contra los pocos magistrados independientes que quieren juzgar estos dos casos. Y a partir de esto se reforma la justicia y se, digamos, renombra a petición de la Asamblea una nueva Corte Suprema en el cual los sandinistas tienen la mitad de los cargos y los liberales fieles a Arnoldo Alemán la otra mitad. Y Ortega y Alemán compran diputados con la corrupción la más vila. Y introducen un segundo artículo, ya que no quieren que gente que no sea de sus allegados pueda ganar. Uno, rebajan la mayoría para ganar las elecciones presidenciales a una mayoría de 35% si el principal concurrente que ocupa el primer escano tiene 10%, que el primero tiene 10% de votos más que su primer concurrente. Esto no va a permitir a Ortega ser elegido después del periodo de Alemán, sino que hay un liberal que va a intentar, sin lograrlo, digamos, escapar a las garras de Alemán, Bolaños, que va a ser presidente, y después Ortega es reelegido con 35% de los votos. Y con una mayoría en la Cámara compuesta de diputados sandinistas y de diputados alemanistas en pacto con él. Y se va a reelegir anulando dos artículos de la Constitución. Un artículo que prohíbe la reelección de un presidente saliente y un artículo que prohíbe que un presidente pueda ser presidente, que haya sido presidente dos veces, pueda volver a ser candidato y a ser presidente. Y será la Corte Suprema de Justicia, totalmente en mano de los sandinistas, que va a decidir que este artículo viola la igualdad de Daniel Ortega con los otros ciudadanos y se le quita derechos porque fue presidente. Es así que se va a poder presentar. Y las elecciones son, según todas las observaciones dignas de confianza, fueron elecciones robadas. Uno, la candidatura de Ortega era ilegal, violando dos artículos de la Constitución. Dos, la gente del Frente y del Consejo Supremo Electoral que domina el Frente conocen muy bien el mapa electoral de Nicaragua. Entonces, decidieron no distribuir tarjetas para votar cédulas, como se dice en Nicaragua, en los lugares donde se sabía que era gente que iba a votar para la oposición. Después, se organizó un carusel cuando las elecciones mismas. Es decir, que se impidió votar a alguna gente conocida como opositora a los sandinistas y se hizo votar antes la gente afiliada al Frente y se cerró después la mesa electoral. Y última cosa, se llenó las urnas de votos a favor del Frente Sandinista. Y es así que se organizó la reelección fraudulente de Ortega. Hay un excelente informe del Movimiento Ciudadano Nicaragüense sobre esto, que se puede encontrar en una excelente revista que existe en línea, que se llama Envío, que es la revista que dirige, en la cual escribe María López Vigil, que sale entrevistada en la película. Es en esto que me parece que se puede comparar el régimen de Ortega al régimen de los Somoza y explicar en qué es una dictadura que utiliza la violencia de manera selectiva contra sus opositores. Es decir, el movimiento de mujeres, los periodistas independientes y gente del Frente que disenció con ellos. Y digamos, va desde la intimidación física a la agresión real, a la confiscación de carros, casas, propiedades, invasiones de terrenos, cosas así. Y que son cada vez selectivas y muy hábilmente montadas. Y esto va también con algunos asesinatos en las zonas rurales. Acaba de suceder esto en la zona de Pantasma, en la cual hay gente que empezó a rearmarse después que no dieran cédulas a las familias conocidas como no sandinistas en esta zona en las últimas elecciones. Bien, aquí hay otro conjunto de preguntas que convergen en torno a una cierta temática. La primera dice, usted ayer definió que la película era un proyecto sociológico. ¿Podría describir mejor en qué consistió dicho proyecto y cómo puede contribuir la sociología al desarrollo de este tipo de propuestas visuales? Y relacionada con esa, estas otras. ¿Cómo ve usted, dentro de la estructura y los matices del filme, el contraste de los momentos en que se asumen unas escenas festivas y bien musicalizadas, con las sobrias escenas de los participantes protagonistas? ¿Por qué el mostrar de manera sobria y hasta victimizada a las personas sobrevivientes si al final de cuentas salieron bien librados? Bueno, sobre la propuesta sociológica, la idea es que si uno hace un libro, con suerte, cuando hace Humanidades o Ciencias Humanas, cual sea la carrera, si tiene mil lector, es un éxito. Con una película toca un público mucho más amplio de gente que generalmente no lee libros de Ciencias Humanas. Para darle un ejemplo muy sencillo, la película fue comprada por la cadena franco-alemana Arte, fue difundida una vez y después se pone en el sitio internet y la gente la puede ver. Hay cinco mil personas que fueron a ver la película. No sé si la descargaron, no sé si la vieron dos minutos y dijeron que va a bozada, ya no, o si la bajaron y la vieron a tres o cuatro. Pero, digamos, es síntoma que uno toca, y de esa manera cuando uno sabe que hubo mil consultas de un libro en la biblioteca, no quiere decir más porque no sabemos cómo la gente leyó. Entonces, el proyecto era, para mí, después de trabajar 30 años sobre Nicaragua, poder tocar un público mucho más amplio que el de mis estimados colegas franceses. La cosa despierta mucho más interés en América Latina y, sobre todo, poder tocar gente que había tenido interés en la Revolución Sandinista o que tiene interés en los países latinoamericanos para que puedan opinar a partir de estas imágenes. Segundo, ¿por qué el contraste entre las entrevistas muy frías y, digamos, la música de las películas que son casi todas sacadas de insigne? Estas películas de la Revolución las usamos con la música que teníamos y la idea nuestra era de no musicalizar las entrevistas, sino hacerlas tal cual se daban en los lugares que habían escogido las personas que entrevistamos. Todos se hicieron entrevistar en sus casas, con la excepción de Dora María Telles, que entrevistamos en la casa que alquilamos para hacer la película y de Carlos Fernando Chamorro, que entrevistamos en sus oficinas de Cinco, en el cual prepara sus reportajes. La idea era de jugar y, digamos, no pienso que esta gente se haya victimizado. Dora María Telles no es, fue víctima de la vindicta del Frente Sandinista que quitó la personería jurídica al movimiento renovador sandinista. Esto fue uno de los trucos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, pero Dora María Telles no es una víctima, es una mujer de combate. Carlos Fernando Chamorro fue víctima de algunas agresiones de la Prenta Sandinista o de allanamientos de la policía que eran absolutamente inverosímiles, insensatos, pero sigue trabajando como periodista y si ustedes van en el sitio que tiene, todas las semanas pone en línea la emisión de televisión que es semanal, se llama Esta Semana, en el cual hay como recortes y cosas tomadas de las cosas que hace semanalmente en la televisión. Digamos que esta gente pueda aparecer como cansada en algunas cosas. Sí, porque efectivamente sufre una investida que es dura y diría yo que las márgenes de acción para ellos se van restringiendo en Nicaragua, pero no pienso que, digamos, Ortega pueda tan fácilmente constituir una dinastía como la constituyó Somoza y que, digamos, tarde o temprano se va a confrontar con problemas por los mismos problemas que Somoza. Es decir, su clan familiar tiene una voracidad tremenda que si por el momento llegó a pactar de la manera más cochina con los empresarios que lo alaban y, digamos, no hay más grandes prostitutas en Nicaragua que el mundo empresarial del COSEP, van con el mejor postor y la familia Pellas es de una de estas prostitutas insensatas. Pero, digamos, habrá choques de intereses entre ambos sectores. Y, digamos, que la otra cosa en la cual había apostado Ortega era la ayuda de Chávez contra la cual Nicaragua se endeudó con Venezuela para diez años. Y con esto hace política asistencialista frente a la gente que acepta afiliarse a los consejos del Poder Ciudadano y se le distribuye algunos empleitos y, más que todo, bonos para consumo. Esto se va a parar porque Venezuela está al borde de la quiebre y que los que le proporcionan el más dinero por el momento son los chinos y que los chinos dicen nos han vendido petróleo a crédito, compramos casi para diez años y ahora nos tienen que dar sin que paguemos. Y hay un problema, digamos, para el presupuesto del Estado nicaragüense que se asombra y no pienso que el tratado canalero que acaba de firmar el año pasado Nicaragua con China sea capaz de producir el montón de empleo que unos sueñan esto a medio término. Muy bien. Aún hay tres boleticas de las cuales una contiene dos preguntas que probablemente ya fueron contestadas. Yo simplemente la leo porque llegó a la mesa. Dice, ¿cómo ve usted la relación entre las ciencias sociales y la producción audiovisual? Y luego, ¿qué desafíos enfrenta el investigador social que desea hacer cine? Las dos últimas son muy distintas entre sí. Merecen respuestas aparte. La primera dice, ¿qué pasa con la otra voz de los sandinistas? ¿Los que aún militan? Y la última dice, ¿el fracaso de la revolución en Nicaragua es un problema de productividad? La otra voz. Le contestaré lo que contesté cuando me hicieron la pregunta en Nicaragua. La pareja presidencial, el sandinismo oficialista, tiene medios de comunicación. Y, digamos, es muy fácil ver en los canales oficiales de televisión, en el sitio del Frente Sandinista, en el sitio que, digamos, montó Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, las posiciones oficiales del Frente. Y, digamos, sé por lo que he escrito que si pido una entrevista a Daniel Ortega, no me la dará o hará el cuento que hacen todos los políticos cuando no quieren hablar con un investigador social o un periodista, van diciendo, si mañana, pasado mañana y este tipo de juego a mí no me interesa. Sobre el fracaso económico de la revolución. Es una cosa que comenté con algunos de ustedes ayer, qué va a pasar, digamos, Nicaragua es un país que tenía una vocación y tiene una vocación agrícola excepcional. Y uno de los mejores agrónomos franceses cuando vino a Nicaragua a principios de los 80, René Dumont hizo un diagnóstico diciendo, este país puede ser el granero de Centroamérica. Es decir, es capaz de producir granos básicos y otros productos agrícolas porque hay empresas de muy alta productividad, las grandes empresas que se confiscan a Somoza y a los allegados, pero todavía más una pequeña y mediana producción en mano de pequeños finqueros y medianos finqueros. ¿Qué pasa con la revolución? Se nacionaliza las haciendas y se ponen gente a cabeza de estas haciendas de Somoza o de los allegados que no tienen ninguna preparación para dirigirla y se desconcilla de los técnicos que estaban, digamos, en rango intermedio para hacer funcionar estas empresas. Los técnicos no tardan en irse y están reemplazados por técnicos que vienen de Europa del Este y de Cuba. Y como ustedes saben, digamos, lo fuerte de la revolución cubana nunca fue su agricultura. Entonces, hay un sin número de errores garrafales que se comiten y cuando la gente llama la atención se les tilda de reaccionarios. Entonces, es una especie de círculo vicioso que hace que en un año y medio estas empresas productivas entran en quiebre o casi. La otra cosa es que, es lo que explica Sergio Ramírez y también Moisés Azán, se decide bajar el número de horas trabajadas diariamente y al mismo tiempo se alza el salario. Es decir, que cosas que antes eran competitivas lo son mucho menos o ya no lo son y a partir del momento que, digamos, hay un mantenimiento a la maquinaria agrícola de esas grandes empresas o esto que ya no se da, que unos técnicos se van, las cosas se van al suelo y muy pronto la revolución va a vivir del crédito masivo para, digamos, todo lo que es la producción económica y lo que no toca al aspecto militar. Los que van a poner los reales en el aspecto militar es el bloque soviético, varios países y los que van a asesorar para lo que va a ser la máquina del aparato de seguridad interna, la policía y la Dirección General de Seguridad del Estado son los cubanos y Alemania del Este y el dinero que va a mantener a flaute hospitales, escuelas, permitir comprar, digamos, granos básicos en el mercado internacional es dinero europeo y latinoamericano y el petróleo mexicano. Y a partir del momento en el cual esto aparece como donaciones que no funcionan, los cooperantes van a empezar a matizar las cosas y a partir de los acuerdos de Zapoa, es decir, ya bajamos, ya ustedes ya no están en guerra y tienen que, y la revolución acaba en casi bancarrota y cuando dice Henry Ruiz no teníamos otra solución que ir a las elecciones era obvio, es decir, el país estaba al borde de la bancarrota y esto antes del inicio de la guerra, la guerra va a endurecer la cosa pero los errores garrafales aparecen en 80, 81, 82 y la guerra es realmente danina en el año 83 y 84. Muy bien, muchas gracias profesor Batallón, aquí entonces terminamos este paréntesis sobre la película, tendremos unos 15 minutos para tomar un café, un aire u otra cosa y luego volvemos al panel sobre Estado, Nación y Diversidad. Gracias.